Hey yo mi gente del YouTube, estos son Joy y SuperK Canony Joy papá Hombre, estamos saludando a toda la gente del YouTube, a todos nuestros fans Toda la gente que sigue nuestra música, a la persona que siempre está pendiente de Joy y SuperK Y lo que pasa con nuestra carrera A toda la gente de Latinoamérica un saludito, aquí está el SuperK Representando bien, ustedes saben, nos han estado apoyando Y Canony Joy aquí están, Canony Joy inmortal Hombre, esto para darle gracia por lo que pasó con Canony Joy en el 2009 Y para darle gracia por lo que va a pasar con Joy y SuperK en el 2010 Y hombre, estremando un tema nuevo acá, algo que ella me dijo Se titula Picturing Wario y El Deer O sea, esto es traficientemente, ¿cómo dice ella me dijo en SuperK? Ella me dijo a quien le gustaba, cuando la perreaba Cuando la tocaba, cuando la perreaba A los locos, a los locos, a los locos A los locos, a los locos, a los monillos y papás Ellos, búscalo en YouTube y en cualquier portal que quieras Entonces, ella me dijo Joy y SuperK, Elbeer, Wario Y muchas gracias por el apoyo Seguimos matándolo, seguimos matándolo Seguimos matándolo, 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 yeah Búscate en www.partido.com La página donde apareces tú Y estos son malos Con suerte, manito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!